Bienvenidos a otro domingo más de Shingeki no Kyojin, por fin se ha estrenado el séptimo capítulo de la temporada final y el 66 titulado Asalto. Adaptando los materiales del manga 103 y 104 Victoria, veremos la resolución del enfrentamiento en Livario entre los guerreros de Marley y la legión de reconocimiento comandados por Eren que quieren conseguir el nuevo poder del martillo de guerra. La tensión de este episodio la verdad es que está muy bien lograda por parte de Estudio Mapa desde la música que creo que nadie va a tener objeciones, esta semana la música ha estado más que brutal para representar todas las ideas, de verdad que el escuchar todos los soundtracks y ver todos los detalles que han puesto en este capítulo como estas fotos dentro de las cabinas de la unidad Panzer, ya que en el momazo de esta semana tenemos a Cosmo llorando por su hormiga llamada Carlos, Carlos fue el nombre del primer asesinado por Sasha de la unidad Panzer y bueno si estuvo muy F eso eh, así que ya dicho esto comencemos con el análisis de este episodio 66 Asalto. Quiero compartirles amigos que hoy tuve mi primer nerdgasmo. El enfrentamiento contra el titán martillo de guerra nos ha hecho ver la gran gama de armas y estructuras punzocortantes que puede crear para enfrentar a sus enemigos, lo cual nos hace hacernos una idea de lo potente e imparable que sería Eren si logra adquirir el poder que reside dentro de Lara Tibur. Lo único que impide que Eren se haga con ese poder es el hecho de que esté ahora mismo cristalizada, en este mismo material en el cual Annie también se atrapó al final de los eventos de la primera temporada. Un punto débil del titán martillo de guerra es el hecho de que consume bastante energía del usuario, el hecho de poder crear tantos cuerpos y reconstruir estas armas hace que el usuario gaste mucha energía, por lo tanto no es un poder que sea ilimitado. Eren ahora mismo está a tiro para poder adquirir el poder que reside dentro de esta señorita Tibur, únicamente tiene que averiguar cómo romper este cristal, lo intenta morder pero como se aprecia en el episodio no es suficiente, este cristal es el material más duro que puede crear un titán. Siendo equiparable a la resistencia que tiene Rainer Brown, uno de los personajes favoritos de esa llama, que nuevamente se muestra que ha sobrevivido a una situación complicada, logrando transformarse en el último momento, teniendo como objetivo salvar a Falco Grise, similar al objetivo que tenía Eren cuando se transforma intentando parar la bala de cañón, Rainer es encontrado por un Falco Grise que acaba de ver el campo de batalla e incrédulo, baja a ver cómo se encuentra el vicecapitán Brown, aparentemente ha logrado salvar a Falco haciendo gala de este nombre de escudo de Marley, ya que en su último aliento ha logrado transformarse, la apariencia de Rainer es que se ha destruido prácticamente la mitad de su cuerpo, y se le aprecia muy similar a cuando Mikasa le saca del titán explotándole una lanza relámpago, de hecho, es una alusión a cuando él está llevando una carta de Ymir a Historia Reis, esto me parece una conexión interesante, ya que el poder de Ymir, el mandíbula, termina siendo la clave para que Eren pueda adquirir el poder del titán martillo de guerra, y romper el cristal en el cual se escondía Lara Tibur, ya que el titán mandíbula puede romper cualquier cosa, en Así le dice a Porco, a ver préstame esa cosa maravillosa, y lo utiliza como cascanueces para partir toda la cristalización y el cuerpo de Lara Tibur, que termina convirtiéndose en jugo de tomate humano con fluido espinal, por lo que de esta manera, un tanto brusca y complicada, Eren apuesta por destruir el cuerpo de Lara Tibur, para adquirir su fluido espinal, en vez de devorársela directamente, lo cual termina funcionando, y Eren termina adquiriendo, heredando el tercero de sus poderes titánicos, siendo así el usuario y portador del titán fundador, el titán de ataque, y ahora el titán martillo de guerra, en un momento que se conecta con el mismo acto que hizo Grisha, de robar el fundador a la familia real de los reis, Eren termina adquiriendo el poder más importante de todos, para ejecutar el retumbar de la tierra. El campo de batalla explota, similar a lo que advertía Willy Tibur en su presentación, acerca del evento conocido como la gran guerra de los titanes, en la que Carl Fritz, el fundador de ese entonces, jugó un papel importantísimo, el campo del libario, termina representando este embate mitológico, entre el imperio de Eldia, los marleanos, y los poderes titánicos, enfrentándose entre sí en el mismo escenario, siendo Eren, quedando en una posición similar a la de Carl Fritz, al principio te mencioné, como la posición en la cual se encontraba Reinen, me recordaba, a cuando lo derrotan en Shingansina, y le tapan los ojos, similar a como se veían, los poderes titánicos representados por Willy Tibur, El tema de los nueve titanes me parece extraordinario, ya que Armin, y el regreso del titán colosal Alivario a Marley, es verdaderamente espectacular, haciendo uso de la transformación bomba, destruyendo estratégicamente el puerto de Marley, Armin termina regresándoles aquella destrucción, en la cual Bertolt termina eliminando, a gran parte de cientos de soldados, de la legión de reconocimiento, entre los cuales se encontraba, Moblit Berner el ayudante de Hanji Soe, en unos minutos extraordinarios, en los que Armin aprecia la destrucción de Marley, él se pregunta acerca de su papel, o el papel que han jugado, a lo largo de varias generaciones, ya que así como él acaba de destruir, y asesinar a muchísima gente, así lo hizo Bertolt, de hecho en esa frase que te mencionaba al principio, él miraba con desprecio, la destrucción que acaba de hacer, destruyendo esa parte, aplanando como lo van a hacer en el retumbar, o como advierte a Tibur, que va a pasar en el retumbar, esos colosales van a aplastar el mundo, Armin dice que si esa es la perspectiva que tuvo Bertolt, Armin se pregunta si esa es la perspectiva, si ese es el paisaje que abrió Bertolt, al momento de aplastar Shingansina, como se revelaba en episodios anteriores, en el tercero de esta temporada final, el titán colosal, es conocido como el dios de la destrucción, y Armin hace gala del nombre, y el instinto y la naturaleza, de ese poder del colosal, por cierto, una pequeña pausa, para hablar de la tremenda animación, de estudio mapa, en dos escenas, en la escena inicial del episodio, donde se presenta como, el nuevo equipo de maniobras, tridimensionales, muy similar al que utilizaba, el equipo antipersona, de Kenny Ackerman, solo que se ha adaptado, de hecho en este episodio, en la carta de información, podemos ver, un panel similar, a cuando se presentaba, el equipo de Kenny Ackerman, podemos ver, que hay ciertos cambios, con respecto a la ubicación, de las armas y todo esto, como se ha mejorado, esta es un update, de este, el equipo de maniobras, ya más para enfrentar, a otros humanos, también el enfrentamiento de Porco, contra Eren, de verdad, la rapidez, de el titán mandíbula, como le raspa, y como se mueve por todos lados, la animación en CGI, ahí se vio, chulada la animación, de hecho había estado leyendo, que había un montón de animadores, o sea, directores de animación, de este episodio, y se notó, o sea, los detalles, el CGI, y los titanes, quedaron, bastante chulos, en esta, en esta escena, y de verdad, muchas felicidades, Studio Mapa, por estos momentos, que llevaron la intensidad, muy, muy arriba, otro momento impresionante, que fue bien construido, ha sido, el segundo enfrentamiento, entre Levi, y el titán bestia, que juntos, terminan recreando, el mitos de Eros, el héroe de Marley, derrotando al demonio de la tierra, Sig Jaeger, termina declarando, que Eren, su medio hermano, no es su enemigo, y termina llamando, a Levi, a un segundo enfrentamiento, como si buscara, la revancha, contra el Ackerman, Levi, por su parte, se encuentra, cronometrando todo, con este reloj extraño, escuchando las palabras, de Sig, Levi, si termina, por cumplir, esta revancha, pero ataca, por detrás, el titán bestia, en frente, de Teo Magath, Gabi, y Falco, Levi, termina, encarnando, el papel de Eros, el héroe de Marley, siendo algo curioso, el como Magath, había visto, esta estatua, que había sido declarada, por Willy Tibur, como vacía, capítulos atrás, y Levi, en la misma pose, y recreando, esta misma figura, este mismo héroe, termina por, explotarle, la nuca, a Sig, Jäger, con una bomba, de verdad, que la construcción, visual creada, para este momento, ha sido espectacular, con respecto a Eros, y como Levi, termina derrotando a Sig, ahora, de manera, más sencilla, sospechosamente sencilla, por lo que gran parte, de la verdadera tensión, del enfrentamiento, se lo llevaron, los soldados, contra los guerreros, de Marley, en específico, el momento, en el cual, Pic, y la unidad Panzer, se enfrentan, contra Sasha, y Jan, este momento, es verdaderamente brutal, porque presenta, a la unidad Panzer, como unos chicos, que son realmente, agradables, contra Sasha, de hecho, si se hubiesen conocido, en otro ambiente, probablemente, hubiesen sido amigos, pero se encuentran luchando, en bandos diferentes, esto nos habla, un poco acerca, de la moral, y como se encuentran, hasta cierto punto, luchando, contra un enemigo, que es más similar, a ellos mismos, bueno, el enfrentamiento, contra la unidad Panzer, termina dando, como resultado, que Carlo, uno de estos chicos, se ha disparado, en la cabeza, por parte de Sasha, y eso termine, desatando, un poco, a Pic, la cual, recibe, una lluvia, de lanzas, relámpago, provenientes, de Jan, y los demás soldados, derrotando, completamente, al titán, carguero, aunque más adelante, veríamos, que Jan, no ha dejado de lado, su parte humanitaria, mencionamos, en este video, como él, hacía dudar, o al menos, plantaba la idea, en Hanji, de no exterminar, o matar, a Rainer, prematuramente, sin sacar la información, algo similar, le termina ocurriendo, a Jan, cuando queda, frente a frente, para terminar, la vida de Pic, Finger, la cual, decide, perdonar, inconscientemente, además, de que las palabras, de Falco, y que nuevamente, arriesgue su vida, por alguien, Falco, vamos, que es, un rollito de canela, en este mundo cruel, Falco, termina también, arriesgando su vida, no solo por Gaby, en el campo de batalla, en el primer episodio, sino también, ahora mismo, por Pic, para dar un mensaje, a Jan, con el día, habiendo derrotado, casi, en su totalidad, a los guerreros de Marley, la única esperanza, recae, en Rainer Brown, el titán bestia de Sika, ha sido derrotado, el titán de Pic, y Galearte, está a punto, de ser devorado, por Eren Jaeger, al igual, que el titán martillo de guerra, el golpe aplastante, de la legión de reconocimiento, está por concretarse, y lo único, que puede salvar, a Porco, será, el propio Rainer, el cual, tiene la oportunidad, de saldar, su deuda, con Marcel Galeart, el día, en el que destruyeron, el muro de Shingansina, y le empujó, una conexión interesante, es el dirigible, que utiliza, Onyan Kompon, un nuevo personaje, que está vestido, como los guerreros de Marley, y que está ayudando, al imperio eldiano, en específico, a Hanji, y a Armin, a pilotear, esta nave voladora, que aparece, por primera vez, en los relatos, del sótano, de Grisha Jaeger, ya que, él termina sacando, a su hermanita, del gueto olivario, tomándole la mano, porque quieren ver, donde estaciona, el dirigible, donde terminan, más adelante, encontrándose, por primera vez, a Eren Kruger, pseudónimo, que utiliza Eren, para engañar a Falco, de hecho, al principio de este episodio, Falco dice, Kruger-san, no, Eren Jaeger, el enemigo, con todos derrotados, y el poder, del titán mandíbula, a punto de ser devorado, por un porco, cual cascanueces, después de ser utilizado, Eren lo tiene a tiro, para comérselo también, ante unos gritos, emocionados, y desesperados, de Gabi Brown, y Falco Grisha, quienes van a jugar, un papel importante, en el próximo episodio, Reiner, se termina convirtiendo, en el último, guerrero titán, en las filas de Marley, que puede salvar, a Porco, ahora, hablando acerca, del adelanto, del próximo episodio, el 67, bala asesina, es el 8, y el último, del arco de Marley, ese arco de Marley, que abarcó, esos primeros, 8 episodios, que han sido brutales, por parte de Estudio Mapa, pues bien, a partir del siguiente, cerraremos, este arco de Marley, y posiblemente, haya un cambio, de opening y ending, pronto, no creo que sea, a partir del 8, pero si, ya comenzaremos, a cerrar, toda esta parte, que correspondía, a los capítulos, de Marley, y comenzará, lo que se conoce, como las consecuencias, el aftermath, en inglés, de lo que acaba, de hacer Eren, y a donde se va a dirigir, la adaptación, final de esta temporada, para terminar, de contarnos, esta historia, por parte de Isayama, pero mientras tanto, tenemos una cita, el próximo domingo, la próxima semana, con el episodio 67, Bala Asesina, que es uno de los más tristes, emocionantes, y complicados, dentro de la trama, de Shingeki no Kyojen, ¿estás listo, para derramar, lágrimas de macho? Yo si, y mucho.